¡Hola chicos del canal! Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Félix64 y hoy estamos aquí para jugar a Sonic.exe, el juego Creepypasta original. Si recordáis, hace un tiempo llevé al canal el mod de Friday Night Funkin' de Sonic.exe, ¿vale? Que prácticamente, ya sabéis que es uno de mis favoritos, y he pensado, ¿por qué no llevar un gameplay directamente del juego Sonic.exe original? Advertencia, para los que son sensibles a matanzas o a la sangre y esas cosas, no mires el vídeo, porque si no quieres ver a Sonic poseído con sangre, con ojos rojos y con dientes terribles, no mires el vídeo, ¿vale? Os lo he advertido. Ok, estoy en VirusTotal, vamos a pasar al archivo para verificar si tiene algún virus, antes de ejecutarlo en sí. Y dos antivirus lo detectan como malicioso, aunque me parece muy raro porque, ¿cómo explico? Bueno, lo detectan solo dos antivirus de 57. Uff, a ver, yo he visto bastantes gameplays del juego, así que sé perfectamente que es seguro. Posiblemente lo detectan así porque en algunos momentos como que desactiva las teclas, no sé qué, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, antes de seguir con el vídeo, en este vídeo vamos a hacer algo especial, vamos a tratar de desbloquear el final secreto del juego. Muchos sabrán que normalmente el final, o sea, muchos pensarán que el final del juego es prácticamente que nos mata todo y nos dice game over después de la pantalla esa de Ready for Round 2. Pero, ¿qué me diríais si os dijera que existe final secreto? ¿Qué me diríais si os dijera que existe un final secreto? Pues sí, así que nada, vamos a empezar. Como veis, tengo aquí el juego, así que vamos a iniciarlo. Si no me explota el PC. Vale, ya no me gustó mucho como se puso así rápido la grabación en negro, pero bueno. Vale, ya empezamos con lo Creepypasta. Vale, tenemos a Tails, Knuckles y el Dr. Eggman, que aquí se llama Robotnik, me parece. Bueno, no sé. Vamos a escoger a Tails porque es el único que podemos escoger. Heal, Acto 1. Vale, como es sencillo, os voy a enseñar como desbloquear el final secreto. Para desbloquearlo es muy sencillo. En primer lugar, en el primer nivel con Tails, tenemos que irnos un poco para adelante y luego volver para atrás. Vale, y en este modo debería desbloquearse una zona secreta. Ahí está. Y aquí está, la zona secreta que os decía antes. La cual, si la pasamos, nos debería de dar la oportunidad de recolectar un anillo oscuro que nos va a poder permitir de desbloquear un final secreto con este erizo de aquí. Hola, Sonic. Y veréis que efectivamente, ahora nos salta este anillo, este anillo oscuro. Nos salta este anillo oscuro, como estaréis viendo. Y si lo tomamos, veréis que ahora donde dice Ricks nos dice menos uno. Menos uno. En total necesitamos tres. Bueno, menos tres anillos para desbloquear el final secreto. Y cada de esas acciones tenemos que hacerlo con cada personaje. Así que, Tails, lo siento, pero... Eres mi personaje favorito, pero es la única forma para poder desbloquearlo. Lo siento. Ah, esto ya lo conocemos todos. Están todos los animales muertos. Ah, ya. Los sabemos todos. Y... ¿Qué por cierto os quiero? ¡Ajá! Os quería mostrar de este... Os quería mostrar este pequeño detalle. ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Os lo acerco un poco? Pues aquí tenéis. ¿Veis que claramente está aquí Sonic.exe esperándonos en un árbol? Pero luego si tratamos de interactuar con él, no podemos. Aunque un detalle curioso es que en Sonic.exe Spirit of Field si pasa algo, si nos acercamos a él. O sea, morimos. Es un detalle curioso, ¿eh? Que... Entonces, es curioso. Es curioso. Bueno, seguimos. Vale, se ha parado la... Se ha parado la música. Y... Ya no puedo saltar. Esto es lo que decía antes. O sea, por eso se detecta como malware. Porque bloquea las teclas. Ahí está, Sonic. ¿Hay algo que quieres decirme, Sonic? ¿Tienes el pelo más largo del mío? Ok. ¿Me quieres decir que estás poseído? ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? Sí, jugamos a uno. Ok, no. A escondite. Ehm... Bueno, aquí está Tails llorando. Pidiéndonos ayuda. Que quiere que vayamos para allá. Ehm... Tails, por favor. No me mires así. Por favor. Me das pena. ¿Qué? 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 Debería de saltar el scrimble, pero no ha saltado aún. ¿Se ha bugueado? ¡Oh, yo, yo! Que me ha asustado incluso. O sea, me parecía que cuando saltaba, cuando empezaba esa melodía... ¿Veis? ¿No puedo saltar otra vez? ¡No! Ese es el momento del juego que me da bastante pena. ¡Ay, no! ¡No! Eres demasiado lento. ¿Quieres volverla a intentar? ¡No! No quiero volverla a intentar. ¡No! No quiero volverla a intentar. ¡No! Tails. ¡No! Bueno, eh... Lo que estaba diciendo. Yo pensaba que, eh... Saltaba... Que me persiguía Sonic cuando la melodía se volvía a cierto punto de una forma particular. Pero no. Y por eso me asusté. La verdad. Bueno, vamos a ir con Knuckles. No puedes correr. Vale, aquí también tenemos que hacer algo, eh... Particular. Para poder desbloquear el final secreto. Tenemos que irnos a... Atrás. Completamente atrás. Hasta que ya no podamos más. ¿Veis? Y nos matamos. Pasará esto. Y... Nos lanzará esto que dice... ¿No te gusta jugar según las reglas? ¿Reglas? Y este nivel muy... ¡Muy LOL! Que... Que quien sea... Si sois epile... Que gente... Si sois... Si sois epilépticos... Cerrarte el vídeo... ¡Ya! Cierran el vídeo ya. You're fun to play with... Me olvido siempre que sabe mi nombre. Me olvido siempre de eso. Ehm... Es divertido jugar... Es divertido jugar con... Bueno, mi nombre. Ahí está mi nombre, por cierto. Digamos... Hagamos como si fuera Felix. La verdad. Que... Ehm... But this is my world. Pero este es... Mi mundo. Ehm... You want to be long now. No sé qué significa esto. Ehm... Gente, quien sepa inglés... Me lo traduzca, por favor. Que... Por favor. Luka, ¿estás escuchándonos? Luka, ¿estás escuchando? ¿Los estás escuchando? ¿Los estás escuchando? No. No escucho a nadie. Eres el siguiente. ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! No puedes correr. Ahora volvemos atrás. Volvemos atrás. Y ya tenemos al anillo... Oscuro. Bueno, al segundo anillo oscuro. Y veréis algo curioso. No puedo salirme. No puedo irme. Vale. Ah, pues por cierto. Con X puedo dar puños. Pero bueno. Vale. No sé qué... Ahora... No sé... Vale. Ya apareció. Vale. ¡Oh! Te encontré. No me importa. De igual forma es imposible... Vale. No. No se puede. No se puede. No se... Es imposible. Y no se puede ni siquiera escapar. Esa es la cuestión. No se puede. No se puede. No se puede. Muchas almas con las cuales jugar. Y en poco tiempo. No estás de acuerdo. No sé ni siquiera si lo he traducido bien. Ahí están. No. Bueno. Vamos a con Dr. Robotnik. Vamos con él. Puntos, puntos, puntos. Vale. El nivel de Eggman es el más complicado. No porque en sí sea complicado. Hay obstáculos y eso. Sino para desbloquear el final secreto. ¿Vale? Porque esto hay que hacerlo de forma muy precisa. Porque si no hemos fallado. Y tenemos que volver a intentarlo desde cero. Porque Eggman no puede saltar. Esa es la cuestión. No puede saltar Eggman. Y ahora viene la parte complicada. Porque tenemos que ir hasta Eggman. Hasta alcanzar el píxel de las escaleras. Así de esta forma. Y luego regresar. ¿Vale? Y con ello. Esto debería de desbloquear. El. Campo secreto. Que nos desbloqueará el anillo final. Para tener el final secreto. Ahí está. Ah. Vale. No me importa lo que acabas de decir. No me importa. No me das miedo. Para nada. Al contrario. Me das risa. Vale. ¿Por qué sigues luchando, Luca? ¿Por qué sigues luchando, Luca? Mi juego acaba de comenzar. Puntos, 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 puntos. Y el último anillo. Die. Y con ello vamos a desbloquear el final secreto. Ahora sí que tenemos, ahora sí que tenemos, ahora sí que tenemos todo lo necesario para poder desbloquearlo. Ya empezamos con lo creepy otra vez. Vale. O sea. La muerte en tres. 3, 2, 1, vale. 3, 2, 1, vale. 3, 2, 1, vale. Y ahora en teoría la pantalla que viene después debería de estar en inglés, ya no debería de estar en japonés. Y ahora en teoría la pantalla que viene después debería de estar en inglés. Y ahora en teoría la pantalla que viene después debería de estar en inglés. O sea, dice que jugar con ellos ha sido tan divertido como jugar conmigo. ¿Ok? Aquí estaba Gary, and Jake, and Kyle, and Alex, and some, and anymore. Estaban esos, todos ellos y muchos más. Sonic, ¿estás loco o qué? Es el momento de unirte a ellos, creo que dice. No estoy seguro, no estoy en inglés, gente, no estoy en inglés. Vale. Y nada. El juego ha terminado. El juego ha terminado. Quien sepa japonés, me lo puede traducir lo que dice aquí, por favor. O sea, aunque dudo que alguien sepa japonés, pero bueno, o chino, no sé qué es esto. Y bueno, vamos con la despedida. Y bueno, gente, esto ha sido Sonic.exe. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad de dejarme en los comentarios qué juego queréis que os lleve al canal. Próximamente jugaremos a Sonic.exe 2, la secuela. Ojo, la secuela. Así que nada, esto lo pongo por acá. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós. Adiós.